El retablo de la calle Lineros ya luce por fin en todo su esplendor. La rehabilitación ya ha terminado a falta de la colocación de unos faroles que están ultimando los orfebres y de una figura de la Virgen de Linares donada por la Edmanda. Esta reforma ha estado a cargo de la empresa Dédalo y ha costado 35.000 euros. Se ha mantenido la referencia original aunque ha habido pequeñas modificaciones como la sustitución de las antiguas cartelas que eran de Uralita. Los lienzos originales por su parte han sido trasladados al Museo Julio Romero de Torres y se ha hecho una rehabilitación de la estructura del altar. También se han soterrado los cables de la fachada y se ha pintado la cubierta, una actuación muy requerida en el casco histórico. Hoy es un magnífico día porque este rincón de nuestra ciudad histórico y muy querido también para algunos hoy luce en todo su esplendor. Estamos recuperando una imagen, además, como marcan los cánones de la restauración del patrimonio, tratando de recuperar el estado original, ese que había en el siglo XIX. La intervención se ha llevado a cabo tras un estudio previo, sobre todo en el archivo municipal. La evidencia, después de haber investigado en distintos archivos, sobre todo en el archivo municipal de Córdoba, es que se trata de una obra de 1937 que sustituye una anterior a raíz de los disturbios previos y durante la guerra civil y realmente la estructura arquitectónica del año 37 y la pintura era del año 98. El presidente de la gerencia de urbanismo ha pedido respeto para que no se produzcan de nuevo actos vandálicos. Pido mucho respeto, pido mucha colaboración para que este estado emblemático de la ciudad de Córdoba mañana no sea vandalizado, mañana no sea destruido por irresponsables que yo creo que no tienen ni vergüenza ni respeto a lo que supone el legado de Córdoba.